El día 8 de marzo tiene sus raíces en la lucha de las mujeres por sus derechos. Las entidades locales nos comprometemos a promover la igualdad de género en todas las áreas de la sociedad. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos de todas las mujeres y niñas. Las entidades locales adoptan medidas concretas para alcanzar la paridad en la toma de decisiones y acabar con la brecha salarial de género. Terminar con la parcialidad involuntaria a la que se ven abogadas muchas mujeres. Gracias. Chico, chico por ahí. Sí, la línea. ¿Por arriba? La línea. No, 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 no. Muy bien. Ahora, muy bien. Acaba mal. Reina. ¿Tita? No, no, tita. Esa es la otra, María. Hay que seguir las normas. Acaba. Chico, chico. Chico. Gracias.